La Habana continúa aportando el mayor número de casos positivos a la COVID-19. De las 27 muestras confirmadas con la enfermedad, 11 pertenecen a la capital, 8 a Matanzas, 6 son de Artemisa, mientras Pinar del Río y Villa Clara reportan un caso cada una. Explicó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, que de las 27 personas diagnosticadas, 25 fueron contactos de casos confirmados y de dos no se precisa la fuente de infección. El acumulado de los confirmados en los últimos 15 días, nos quedan 13 personas en las cuales no se ha podido precisar la fuente de infección, que son 5 de la provincia de Artemisa, 5 de la provincia de La Habana, 2 de Matanzas y de 1 de Villa Clara. Dijo el especialista que 15 personas son menores de 39 años y se refirió al comportamiento de la enfermedad en edades pediátricas. Hasta el día de ayer se habían diagnosticado 390 niños en edades pediátricas, o sea, niños hasta 18 años de edad, de los cuales 347 ya se encuentran en estos momentos de alta. Porque además, decimos, generalmente han tenido una evolución muy favorable. En estado de gravedad permanecen 14 pacientes y 3 se encuentran críticos, todos de La Habana. Ya se acumulan 3.102 pacientes recuperados, pues en el día de ayer se emitieron 23 altas médicas. Al cierre, el directivo del Minsap comentó que pese a la tormenta tropical en el país, se inició el ensayo clínico de la vacuna Soberana 01 en el Centro Nacional de Toxicología, con todos los protocolos de seguridad establecidos. Se convierte Cuba en el único país de América Latina en dar este paso, un logro indiscutible de la ciencia al servicio del pueblo. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.